Música Igual que la luna brilla en tus ojos Y el verde divino de tu mirada Me da la esperanza mi bien amada De poder colmar mis raros antojos Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que los riegues con tu ternura Y siempre conserves esa frescura De ser entre todas la más hermosa En los paisajes veo mi cielo Verdes y claros como tus ojos Y en tu carita, en tus labios, ojos Que son culpables de mi desvelo Si comprendieras como te quiero No dejaría ni un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Y enamorado que por ti muero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!